Hola que tal amigos, hoy vamos a aprendernos una canción que se llama Las Dos Sectarias con Banda del Recodo Este video es un pedido especial de mi compa Galti Santiago Hernández Aquí vamos a dejarles este video para todos plebes Un saludo especialmente para mi compa Galti que me escribió en Facebook Muchas gracias a todos los que me siguen en mis diferentes redes sociales Que como es TikTok, Facebook, Instagram Aquí andamos a la orden plebes Vamos a comenzar con este nuevo tutorial Se llama Las Dos Sectarias con Banda del Recodo La canción está en tono de La Mayor Trae Fa sostenido, Do sostenido y Sol sostenido Empezamos las trompetas y de ahí parte fuerte Les voy a decir las notas y después las voy a tocar Dice La 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 Fa Mi Re Re Mi Sol Fa Mi Fa Re Do Mi 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 Fa Sol Mi Fa Mi Mi Fa Sol Fa Mi Re Do La 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 Mi Sol Fa Mi Fa Re Do La 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 Mi Sol Fa Mi 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 Fa Sol Mi 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 Fa Sol 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 Mi 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 Fa Sol Mi 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 Fa Sol Mi 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 Fa Sol Mi 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 Fa Sol Mi 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 Fa Sol Mi 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 Do, Re, Mi, 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 Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Do, La, La, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Esa es la entrada y la parte fuerte completa. Ahora la voy a tocar. Y esa fue la entrada y ahora el primer adorno que es Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Sol. Ese fue el primer adorno y el segundo es una escala de Do a La. Dice Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nada más en la velocidad de la canción. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y suena así. Ese fue el segundo adorno y de ahí repite otra vez el primero que dice Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Sol. Ese lo vuelve a repetir. De ahí repite otra vez la escalita, pero ahí mete una preparación para tercera. Dice Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Sostenido y de ahí mete el Sol natural. Ok, dice Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol. De ahí regresa otra vez arriba. O sea, la entrada y la parte fuerte y de ahí vuelve a repetir los mismos adornos. Y de ahí para el final arrancamos de La a La, una escala que dice La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, La, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, La. Ok, y es así. Y esa es toda la canción. Está un poco sencilla. Ahí quedó. Espero y les sirva este pequeño tutorial. Muchas gracias para mi compa que me la encargó. Ahí quedó el video, amigo. Estamos a la orden, ya sabes. Muchas gracias a todos los que me escriben en mis diferentes redes sociales. No olviden suscribirse, regálenme un like y comenten qué canción quieren que publique. Aquí vamos a andar a la orden. Saludos y bendiciones, plebes.